Espero estés teniendo un excelente día, yo soy The Top, y en este nuevo top te estaré recomendando animes muy buenos de comedia, muchos de estos su sentido es no tener sentido, son animes de comedia absurda, como siempre con mucha variedad de subgéneros de por medio, ya que me gusta mostrar animes que ni tú te esperas en este tipo de top, suscríbete ya que se viene un nuevo video en el canal, e intentaré subir más seguido, comenta y tal vez al principio del video salga tu comentario como el mejor. Puesto Número 10 Okusatsu Tenshi Dokuro-chan Desde el primer puesto te muestro que tipo de animes estarán en este video, Sakura Kusakabe es un estudiante de segundo año de escuela secundaria, que 20 años en el futuro intenta crear un nuevo mundo, logra mediante la ciencia detener el envejecimiento de las mujeres después de 12 años de edad, pero como efecto secundario crea también la inmortalidad, y esto ofende a Dios, por lo que el ángel Dokuro-chan es mandada para acabar con Sakura, sin embargo se encariña con él, y lo protege de otras chicas ángeles que intentan acabar con su vida. Puesto Número 9 Kemeko Deluxe Sanpeita Kobayashi es un estudiante de secundaria, el cual tiene sentimientos hacia una chica que conoció hace 10 años, su vida se torna complicada desde que conoce a Kemeko, quien dice ser su novia y se muda a su casa, desde entonces él es constantemente atacado por desconocidos. Kemeko es una especie de maquina de combate que es manejada dentro por MM, quien es una chica tímida y desconocida para todos, y actúa de manera muy diferente cuando está dentro de Kemeko. Puesto Número 8 Genius Party Este es creado por varios estudios de animación, se basa en que cada capítulo es un cortometraje con diferentes géneros, en un capítulo tiene una animación increíble, que le podría dar envidia hasta a Disney, y en otro puede parecer extraña, e incluso perturbadora su animación, aún así puedo decir que vale la pena, ya que uno que otro capítulo es buenísimo, como por ejemplo el capítulo 4 de la primera temporada, donde hace parecer que el protagonista tiene a una persona que le quiere quitar su vida, cuando es otra cosa lo que quiere mostrar. Puesto Número 7 Chio-chan no Tetsugakuro Chio es una chica de secundaria que experimenta todo tipo de locura en su viaje a la escuela, ella es una jugadora profesional, particularmente en los videojuegos occidentales, y ocasionalmente intenta poner en práctica su experiencia de juego en la vida real, mientras va hacia su escuela, con diferentes grados de éxito, estos incluyen situaciones completamente alocadas, como las ganas de ir al baño mientras va en camino a la escuela, o construcciones que impiden el paso. Te recomiendo verlo si quieres tener uno que otro chacarrillo. Puesto Número 6 Seitoka Yakuindomo Takatoshi Tetsuda es un chico que asiste en su escuela secundaria, que debido a la disminución de la tasa de natalidad, se convierte de una escuela de chicas a una escuela mixta, donde ya pueden entrar chicos en ella. En su primer día de clase, es reclutado a la fuerza por el consejo estudiantil como vicepresidente, y único representante masculino. La historia sigue a Tetsuda y al consejo estudiantil a medida que interactúan entre sí y con sus compañeros. Puesto Número 5 Inoubate wao Nichiyokei no Nakabe Yuraiya Andou es un chico que tiene el síndrome de octavo grado. De un momento a otro, algunos estudiantes de la escuela han desarrollado de alguna manera superpoderes. Los superpoderes se han convertido en parte de su vida cotidiana, Andou es el que ha dado nombre a los poderes de cada uno de los miembros del club de literatura, su poder más notable es una llama azul aparentemente inútil. Muchos suscriptores dirán que estoy recomendando mucho este anime, pero la verdad es que está muy infravalorado y muy poco visto, y por lo mismo no pudo tener segunda temporada, aunque debería tener más reconocimiento. Puesto Número 4 Asobi y Asobase Hanako, Olivia y Kazumi, son estudiantes de segundo año en su escuela secundaria solo para mujeres, y las tres son únicos miembros de su club, un grupo no reconocido oficialmente, y su club tiene objetivos random, que generalmente son llamados pasatiempos, donde practican también diferentes juegos populares en Japón, es un anime muy bueno y de mis favoritos, ya que me ha hecho reír bastante, sin duda es un anime de comedia que debes ver. Puesto Número 3 Popute Pipiku, muestra las aventuras de dos niñas de 14 años de edad, llamadas Popuko y Pipimi, que se enfrentan a una variedad de situaciones extrañas, y también la resuelven de maneras muy extrañas y exageradas, el manga es conocido por frecuentar parodias de cultura pop, y su combinación de surrealismo, siendo muy absurdo y sin sentido, pero eso es lo que lo hace un buen anime para algunos, incluyéndome a mí, incluso se burla de otros animes y películas famosas, haciendo algunas referencias graciosas. Puesto Número 2 Misudomoe Satoshi Yabe acaba de comenzar su nueva vida como maestro de escuela primaria, lo que no sabe es que en su clase asignada mandan las trillizas marui, que son Mitsuba, Futaba y Hitoha, la serie muestra la vida cotidiana de estas hermanas, también la de sus compañeros y su profesor desafortunado, es un anime muy bueno que aún no he terminado de ver, pero cada capítulo me hace reír con estas chicas tan locas, por ejemplo con Futaba, quien es bastante tonta y tiene un gusto fuerte por los pechos. Hitoha es la chica típica que no habla con nadie y no tiene amigos, pero siempre tiene una revista con contenido suki-truki, Mitsuha es la mayor con complejo de tsundere, ocultando que tiene gustos culpables. Puesto Número 1 Yondematsuyoda Sasel-san Akutabe es un detective que se especializa en invocar y hacer uso de demonios, él es un gran conocedor del ocultismo, Rinko se convierte en la asistente de Akutabe, ella empieza a aprender acerca de los poderes de los demonios, leyendo el libro Grimor, luego de ser forzada por Akutabe a contraer contrato con Azazel-san, ella tendrá varias aventuras con varios demonios que logra invocar, cada uno más idiota que el otro, como por ejemplo, un demonio mosca que aparece un pingüino, y tiene el poder de hacer que varias personas muestren sus verdaderos pensamientos y ponerlos así en ridículo, es un anime que te hará reír a más no poder. Bueno espero te haya gustado este video, lo hice con mucho gusto para que tuviera un anime para ver, suscríbete si quieres volver a ver uno de mis videos, deja tu me gusta si te gustó el video, y muchas gracias por verme, yo soy TheTop y nos vemos en un siguiente video.